Yo me llamo Daniela Martí, soy ilustradora y dibujante de humor. Soy colombiana y tengo 23 años. Lo decidí hace dos años, hace dos años, porque en Colombia no es como muy habitual el humor gráfico en sí. O sea, sí que hay sátira política, pero no es como en países como Argentina, o aquí mismo en España, o en Francia, que el cómic y la historieta son como muy habituales y son un referente cultural. Entonces, gracias a Internet, hace dos años, descubrí el humor gráfico y dije, bueno, esto me hace sentir completa. Inspiro en la gente, en la gente, en todo lo que veo. O sea, en las películas que veo, las series que veo, la gente con la que comparto, soy muy observadora. Entonces, siempre estoy mirando cómo se comportan las personas. Me gusta ver en distintos temas cómo reacciona. Entonces, a raíz de eso, pues, hay mucho material. En el mundo hay mucho material. O sea, se puede hacer humor con todo. Nunca se va a acabar eso. Pues, yo pienso que es uno de los temas principales de mi trabajo, pero no es como que esté hablando siempre de él, pero desde muchos puntos de vista lo aborto. Por ejemplo, cuando he hecho viñetas respecto a relaciones de pareja, siempre hay un componente allí en el que la mujer tiene un poder de decisión y determinación, tiene carácter, no es una mujer sumisa, no es una mujer débil, sino que todo lo contrario. O sea, es como que puede tomar las riendas de su propio destino. Entonces, eso es lo que me ha inspirado también, que es una manera distinta y gracias a Internet que le puede llegar a niñas que son adolescentes, que lo pueden ver y pueden decir, parece que puedo ser de una manera diferente y puedo ser fuerte y está bien. Y es algo bueno. No sé, creo que en Latinoamérica nos hemos dejado influenciar mucho de las telenovelas, que muestran una visión y un arquetipo de mujer sumisa y completamente desactualizada. Ahora queremos ver más cosas y por eso es que también muchas mujeres están tomando la iniciativa de ser artistas, de ser emprendedoras, de generar proyectos ellas mismas. Me ha pasado que alguien, por ejemplo, cuando he tocado el tema del aborto, ahí sí, hombres y mujeres, que no, que no puede ser. A ver, no le puede gustar a todo el mundo, normal. Pero en general he tenido opiniones positivas por hombres y mujeres, lo cual me parece genial. O sea, es como muchos chicos me han escrito como, mira, esto no lo había visto así. Entonces me parece que es muy bien. Yo no he sentido como ningún tipo de represalia por hablar de feminismo desde la cotidianidad, desde el comportamiento. Para mí son como un escaparate. Yo allí puedo mostrar más o menos, bueno, mi parte creativa. Puedo mostrarla tal cual es. Y no sé, la gente de alguna manera se hace una idea de lo que tú eres y te quitas como todos los intermediarios. Allí tú estás hablando de lo tuyo, de lo que tú eres y no tienes que ir a una revista directamente o a un periódico, sino que es como que tú te publicitas. Y hay mucha democracia allí, porque al que no le gusta no te sigue y al que le gusta te sigues y ya está. Entonces creo que de alguna manera hace las cosas más fáciles. Ahora. Gracias. 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 Gracias.